Acabamos de pinchar la primera Muy buenas a todos Estamos aquí en Calla Go Uruguay Hay un nuevo video, una nueva aventura Hemos venido de vuelta al lugar que estuvimos la semana pasada Hay buenas noticias, el río ha remontado Está en un cauce bastante normal Está bastante movido Hoy las condiciones están muy buenas para probar una pesca de la boga Hemos traído otro tipo de carnadas también para probar Así que nada gente, espero que se quede en este video A ver si tenemos suerte Y bueno, una vez más vinimos por la pesca de la boga No hay que rendirse gente, así que vamos arriba Quédense en este video en Calla Go Uruguay Vamos Acá vamos a armar la primer caña Vamos a probar con maíz A ver si tenemos suerte A ver si anda algo hoy Por estos lares Tenemos nuestro maízito ahora Así que vamos a ver Si tenemos suerte Ojalá que sí Ojalá que sí Vamos Bastante movido está hoy La verdad Bastante, bastante movido Ustedes lo pueden ver en la cámara No sé cómo estará El tema para que las cañas trabajen Pero está fatal hoy Nos estamos moviendo mucho Hay contracorriente Ahora nos dimos vuelta Bueno Mucha corriente Vamos a acomodarnos Bueno, acá estamos Probando suerte Tuvimos un toque recién Suave, muy suave Puede que haya boguitas hoy Alguna linda Pero por ahora está tranquilo Mucho oleaje hoy Imponente el oleaje que hay Así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte Ya se remojo Algunas lanchitas para este lado Hay una lancha argentina también Para este otro lado Así que vamos a ver Tenemos algo de suerte gente Vamos a arribar Acabamos de pinchar la primera Uy, uy, uy Se trancó No te puedo creer No te puedo creer Se trancó Estás hinchando Pero se trancó Está llena de piedra acá abajo A ver si la puedes llevar No te puedo creer Increíble Primer pique emocionante De la jornada Y se nos acaba de trancar A ver ahí Vamos a tirar acá Antes de irnos Ojalá Se ve ahí A la última hora Está atardeciendo ya Hay varias embarcaciones Pero no hay Está con nada Está muy quieto el tipo En Río Uruguay La verdad que No sé Está restablecido todavía No sé ¿Dónde están los carbúmenes? Pero bueno Bueno, está cayendo el sol No hemos podido pinchar una boga otra vez La verdad que estamos con poca suerte intimamente Y bueno Queríamos hacer otra salida De nuestro kayak En el junio del 17 Pronto nos deja Deja el canal Y bueno Queríamos tener este video de recuerdo Gracias, no pudimos pinchar ninguna bobita Hubo algunos toques Unas cordillitas cortitas Pero no No pudimos sacar ninguna Así que nada gente Espero que Que sepan disculparnos La pesca es así A veces sale A veces no Y bueno Nos veremos en un próximo video Nos vemos gente Que pasen bien Chau 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 Chau